Más allá de que muchas escuelas de la provincia reabrieron sus puertas, desde ANSAFE insisten en que no están dadas las condiciones epidemiológicas para el regreso a las aulas. El primer planteo que nosotros estamos haciendo es que es necesario el cumplimiento del protocolo, o sea que es necesario que haya nula o escasa circulación del virus. En nuestro departamento, el departamento de la capital, desde el 14 de octubre, que no logran bajar los índices de contagio, que es una situación preocupante, que además afecta a muchísimas trabajadoras y trabajadores de la educación que están contagiados o que tienen familiares o que tienen contactos estrechos. Y nosotros también entendemos que cuando se está pensando la vuelta a la presencialidad, es no solamente respetando el protocolo, sino también teniendo en cuenta la gran circulación de personas, porque cuando uno piensa en la presencialidad, no solamente está pensando en el maestro y los ocho alumnos, está pensando en los maestros que hay en la escuela, los alumnos que hay en la escuela, más el personal directivo, más los asistentes escolares, más el personal administrativo, y más los padres, las madres, los adultos responsables que llevan a esos niños, a esas niñas, a los establecimientos educativos. Por otro lado, hicieron una presentación judicial por la revocación de concursos y reclaman una urgente reapertura de paritarias. La resolución 22, además, fue en consulta y unilateral, cuando se plantea tanto en el Consejo Federal como en la paritaria nacional docente que deben ser convocados los gremios. En este sentido, nosotros queremos dejar muy claro que hacemos responsable al gobierno de la provincia, al Ministerio de Educación, en caso de que suceda alguna cuestión no prevista, vinculada con la circulación del virus en las escuelas. Y la otra cuestión que quería informar es que nosotros el día lunes presentamos un amparo en defensa de la estabilidad laboral contra las tres resoluciones que derogan los concursos. Es un amparo sindical en representación de los trabajadores defendiendo la estabilidad laboral.